Arranca marzo con datos que invitan al optimismo. Poco más de 40 casos y ya van tres días seguidos. Y todo cuando se cumple un año desde que esta pandemia irrumpiese en Navarra y nos cambiase la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho ha cambiado nuestro día a día desde entonces. Hace un año nos movíamos entre la incertidumbre y el desconocimiento de un virus que empezaba a acapararlo todo. Pues el año pasado lo veamos cosa suave. Gente más joven se ha ido dando cuenta de la gravedad un poco más conforme ha ido pasando el tiempo. Al principio creía que no iba a ser nada. Al final no sabíamos lo que se nos venía encima. Pero ya está claro que esto va para largo. Una pandemia que no hay que olvidar aún no ha terminado pero a la que se combate con la vacuna. Una inmunización que mañana llega de forma masiva a los mayores de 90 años. Nos arrancará en el Polideportivo de Azpilagaña en Pamplona. Enseguida conoceremos todos los detalles de ese dispositivo. Y otra imagen que hemos encontrado en las calles de Pamplona que hoy ha querido recordar a cuatro víctimas de ETA. Y lo ha hecho con estas placas en el lugar de los atentados. Un acto institucional al que han acudido familiares de las víctimas y también autoridades. Además han asistido representantes de todos los grupos parlamentarios salvo de EH Bill. Tienen el cometido de recordarnos una época y unas circunstancias de nuestra historia reciente que algunos están empeñados en tapar o diluir. Y falta una semana para el 8M. Y distintos colectivos feministas convocan movilizaciones descentralizadas en Pamplona y comarca debido a la pandemia. Además animan a llenar balcones y ventanas de morado y reivindicaciones feministas. Luego lo vemos. Y arranca también la temporada de la sidra marcada por esta pandemia. Sin la tradicional ceremonia de inauguración del CHOT y con una puesta en escena completamente diferente. Enseguida se la enseñamos. El triunfo de Osasuna en el campo del Alavés y el resto de resultados permiten a los rojillos disfrutar de seis puntos de ventaja sobre el descenso. Unas posiciones que en Fútbol Sala quiere abandonar a Spinjampers. Y mañana podrían hacerlo porque reciben al Jaén sin tiempo de saborear una victoria vital en el campo del colista Opa Rulo. El equipo de Pato está a punto de la salvación.